Hola, soy Ángeles, tengo 43 años, soy mamá, soy epiléptica. Y, bueno, trabajo, aprendí a manejar, estudio, fui mamá a los 36, fui donante de leche materna, di la teta a mi hijo durante dos años y actualmente me encuentro estudiando puricultura para poder ayudar a chicas que sean como era yo, que tenían miedo y que creían que no iban a poder y que se puede todo y se puede ser feliz y tener una vida totalmente normal y plena. Siempre y cuando es muy importante ser disciplinado con la toma de la medicación y hacerse todos los chequeos correspondientes que vayan solicitando a los médicos, se puede vivir súper bien y súper feliz.